Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo He de admitir que hubo veces solo y triste que encontré consuelo allí Lai, la, la y Lai, 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 lai Lai, 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 lai Preparando el nuevo invierno pienso en casa y en volver vuelta atrás Donde el viento de ciudad no me dé sangre más Vuelta a casa otra vez En el ring un boxeador, un luchador de profesión Lleva huellas en la cara del guante que le pegó y que le cortó hasta que gritara De vergüenza y de rabia yo me marcho, yo me marcho Pega duro y no se muerde Lai, 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 lai... Lai, 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 lai... Lai, 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 lai... Lai, 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 lai... Lai, 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 lai... Lai, 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 lai... Lai, 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 lai... ¡Hala, hala, hala, hala!